¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Lynette y les doy la bienvenida a mi canal. Estoy muy feliz, muy contenta por mostrarles el material que les tengo. Esto es algo que he querido durante mucho tiempo, ya que tengo mucho tiempo viendo videos en YouTube y he visto las cualidades y los defectos de algunos youtubers. Siento que soy una persona muy extrovertida, muy feliz y siento que los puedo hacer reír. No, se trata de eso, pero los puedo hacer reír y no sé, tengo muchas cosas muy padres, como por ejemplo recetas nutritivas, cómo ahorrar dinero, cosas que nos pueden servir para la vida diaria. Ya que yo en mi vida yo he tenido que llevar una vida un poco económica o ahorradora, se puede decir, porque no, o sea, no soy rica y ajá, no. También voy a tener videos como tags y videos así de moda, pero claro, con un toque mío y que los hagan ser original, ¿no? Durante mucho tiempo, como ya les comenté, he visto videos en YouTube y siento que hace falta material en español. Siento que de repente te dan tips o hacks que están en inglés y siento que hace falta como meterlos en español y darles un razón y el porqué y quién lo investigó y cosas así, ¿no? Para mí hay más en la vida que maquillajes y entrenados. Claro, me encanta maquillarme, me encanta ver tutoriales de maquillaje, me encanta, me encanta, me encanta. Pero hay muchos canales sobre eso, hay muchos videos e incluso algunos son hasta maquillistas profesionales, ¿no? Entonces yo les quiero ofrecer algo 100% pues ahora sí que algo que está como en experiencia. Quiero recomendarles productos y cosas que realmente son buenos porque yo no quiero que ustedes desperdicien su dinero en cosas que no valen la pena o no son tan necesarias como otras, ¿no? Significaría mucho para mí que ustedes me mandaran un mensaje de qué es lo que les gustaría ver o no tienes un tip como, no sé, desmanchar las uñas cuando están amarillas o cosas así, ¿no? Y los invito, quien quiera suscribirse a mi canal, se los agradecería mucho, quien quiera compartir el video también, claro. Y mi meta para estos videos es que todos aprendamos algo. Yo voy a estar aprendiendo de visión, pero es más que eso. Quiero que todos aprendamos un valor o algo que nos pudiera servir, claro, para la vida de todos los días. Espero que pues les encanten estos videos. Bye!